¿Qué es la Navidad? No todos sabemos lo que quiere decir, pero todos sabemos lo que significa. Navidad significa natividad, del latín nativitas. Y Navidad es nacimiento, amor y felicidad. Una oración a la luz de la primera estrella, que reúne cada año por estas fechas a familias de todo el mundo alrededor de la mesa, en nombre de la paz, la solidaridad y el amor. Según relata la tradición cristiana, hace más de dos mil años nació un niño divino en un establo de Belén. Su estrella iluminaría el camino de tres reyes llegados de Oriente y deslumbraría a sus padres, María y José, y a todos los que se acercaron a adorarlo. Han pasado los siglos, pero las estrellas no se han movido. Y hoy, como entonces, la Navidad es momento de reunión, de buenos augurios y de celebración en familia. El Ayuntamiento de Madrid ha querido en estas fechas tan señaladas reuniros a todos bajo su cielo plural y unir su espíritu al vuestro y al de vuestras familias, al de vuestros ancestros y al de vuestro porvenir. Viajaremos de la mano, al corazón de la buena estrella, en un trayecto dividido en tres constelaciones. Nos sumergimos primero en la fantasía, la constelación ondulada donde vive la imaginación. La Navidad es la posibilidad de soñar despierto y de despertar soñando. Navegamos por el océano de la ensoñación, por su dulce espiral creativa. Navegamos por el océano de la ensoñación. Navegamos por el océano de la ensoñación. ¡Gracias! Y viajando en espiral, llegamos a la constelación del baile. Hogar de la melodía y la armonía, las estrellas de la libertad. Su luz iluminará el cuerpo y su movimiento. Reivindicamos un espíritu tan libre y sensual como la naturaleza, tan encantador como los cuentos infantiles. ¡Gracias! 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 El broche al viaje lo pondremos, como no, con la magia, madre de la luz. La misma que estos días convertirá a nuestros corazones en velas, a nuestros ojos en llamas y a nuestra sonrisa en amor. Sin magia no hay milagro y sin milagro no hay Navidad. ¡Viva la magia! ¡Que su luz nos ilumine! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!